María Teresa Fernández de la Coordinadora de Mujeres Rurales dio a conocer que pequeñas productoras de león y chinandega registran pérdidas en estos cultivos y han tenido que sembrar 13 veces por la falta de lluvia y la presencia de algunas plagas, sin embargo afirma que estas continúan trabajando con semillas resistentes. Se sembró en mayo, por ejemplo en la zona de chinandega que llovió en los primeros días de mayo, una vez, dos veces, tres sembraron las mujeres pero después no volvió a llover, entonces eso hizo que algunas empezaran donde se puede regar con sistemas de riego y pues a través de esos pozos, pero en otros lugares no fue posible, entonces se perdió semilla, han sembrado tres veces ya con este fin de semana que al final fue un fin de semana de lluvia y hasta hoy iban a sembrar de nuevo en la zona de pozoltega. La principal pérdida es porque la gente no sembró en primera, por ejemplo todo león, pero las mujeres están sembrando, primero estamos en parcelas pequeñas y después vienen para en la postrera a sembrar ya en mayor proporción, que es lo importante de que, bueno, las mujeres se han estado empapando de todo, ya desde el año pasado las mujeres saben hacer biofertilizantes y abonos y entonces con esto que se está trabajando. ¿Cuál es el problema? Que también por la acción de los insecticidas, de los plaguicidas del monocultivo, tanto de paramaní como para la caña de azúcar se han estado invadiendo de plagas y a veces hay unas que son resistentes, por ejemplo hay una que se llama el gusano alambrillo, alambrillo como le dice la gente, el áfido como mosca blanca, pero también uno que le llaman la chicharrita, entonces son plagas que vienen a afectar y a darle más trabajo a las mujeres porque están con los insecticidas orgánicos tratando de combatir las plagas y a ver si las detienen, entonces ese es otro problema. Fernández dijo que en los resultados de la cosecha de primera podría haber una escasez de maíz en occidente. No se sembrará maíz en los próximos meses, sí vamos a ver problemática de falta de maíz y eso también, el maíz es una fuente de ingresos pero también de la alimentación de la gente y bueno, están con sus parcelas agroecológicas y secándose las fuentes de agua, entonces una situación bien difícil para la gente en el campo. León y Chinandega, no se sembran en primera, más que estas parcelas que estamos diciendo y en León nada, 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 porque no había nada de agua y las tierras de León son difíciles porque son tierras arenosas. Noticias 12, Darlen Tellez.